Buenas tardes a todos, bienvenidos. Acá estamos junto a la Fundación Argentina de Mieloma, invitamos al doctor Gustavo Kulminski, la mayoría de ustedes lo conocen, pero les voy a dar, aunque él me dijo que no, no hacía falta el currículum de él, que me parece que es muy importante. El jefe de servicio de hematología y trasplante, hematopoyético del Hospital Autral, profesor adjunto de medicina del Hospital Autral, docente adscrito de medicina de la Universidad de Buenos Aires, cierren los micrófonos por favor, director de la carrera de especialistas en hematología de la Universidad Austral y es expresidente de la Sociedad Argentina de Hematología, así que millones de gracias doctor por poder escucharlo y que nos pueda transmitir cómo usted trabaja con los pacientes. Mariana. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Gustavo por estar aquí, y yo nada más lo que quiero decirles es que, explicarles un poco la dinámica de cómo vamos a funcionar, primero va a hablar Gustavo, va a hacer una pequeña introducción con una presentación de un PowerPoint, después vamos a abrir preguntas, para lo cual, o bien me ponen la manito digital, el que la sabe poner ahí, el que quiera hablar o hacer preguntas o algo, o si no me hacen así, y yo voy pasando la hoja, los anoto, y les voy dando la palabra. Mientras tanto, tengamos todos los micrófonos apagados para poder escuchar bien al que hable en ese momento. Y bueno, y después vuelve a la presentación del PowerPoint, y después volvemos al conversatorio final, donde siguen las preguntas con la misma dinámica, levantan manito digital o real, y yo les voy habilitando para que hablen, ¿sí? Bueno, Gustavo, adelante, todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Aidee, Mariana, Mariana, Florencia, por esta invitación, que para mí siempre es algo muy grato, poder establecer estas líneas, estos puentes de diálogo. Aidee, yo hago una presentación de algo de la situación, algunas cuestiones, vamos a parar, y vamos a iniciar un espacio de conversación, de preguntas, de respuestas, de comentarios. Luego, nuevamente voy a hacer tal vez alguna presentación para ir llevando una línea, y de nuevo vamos a conversar, ¿no? Porque la idea es, a ver, cómo nos ha modificado esta pandemia, esta situación de aislamiento, en el vínculo entre los pacientes y los médicos, entre el vínculo y los pacientes y el equipo asistencial. Les vuelvo a pedir que silencien los micrófonos, eventualmente a las anfitrionas pueden mirar y silenciar los micrófonos ustedes, para que no se produzcan estas interferencias. Voy a compartir un poco la pantalla de esto que teníamos para empezar. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos destacar es que estamos viviendo un tiempo de excepción. Un tiempo absolutamente histórico, y esta pandemia va a ser recordada en algún momento, de alguna forma. Pero no es una experiencia original, porque creo que la humanidad ha sido de alguna manera expuesta a situaciones traumáticas, en forma, digamos, paradigmática, como las guerras y las epidemias a lo largo de la historia. Y esto genera una impresión muy honda en el imaginario. En 1348, por ejemplo, hubo una epidemia de peste que empezó también en China y se fue diseminando. Lo único que tardó un poquito más en llegar de China hasta Europa, tardó casi 15 años en llegar la epidemia. Pero cuando llegó, mató al 30% de la población que había en Europa y generó una impresión verdaderamente muy profunda. Estas son las formas en las que la sociedad ha hablado. Y este cuadro que ustedes están viendo es un cuadro que fue hecho representando esa epidemia, pero casi 200 años más tarde de la epidemia, en donde lo que Bruegel, el viejo, en este óleo sobre tabla que se encuentra en el Museo del Prado y que es una obra increíble, muestra cómo la epidemia tomó a todo el mundo. Fíjense, el rey, el obispo, a todo el pueblo en una situación de calamidad y en donde teóricamente los que se podían salvar, muy chiquitos acá en este cuadro, eran los amantes, que trataban de, a través de la música, del escape, irse de la escena, pero si uno ve, en realidad, ahí cerquita, la muerte también les está tocando. Entonces, estas son las formas que la sociedad ha tenido de hablar sobre las epidemias. Y creo que tenemos que tener claro que alguna cicatriz, que alguna situación de dificultad la epidemia nos va a dejar. Entonces, yo creo que también es importante que reconozcamos que por más que pensemos que vamos a instrumentar herramientas para tratar de salir, algo nos va a pasar, algo nos va a dejar, independientemente de que no sea una marca en nuestra salud. A ver. Yo creo que, volviendo a qué es lo que nos pasa a nosotros entre los médicos y los pacientes y cómo vamos a afrontar esta situación y cómo vamos a atravesar la epidemia, podemos pensar en las tensiones que ya habían antes de la epidemia entre los médicos y los pacientes. Porque dificultades en la comunicación han habido siempre. Hace un par de años, yo hice una encuesta a unos 50 pacientes y la hice en forma de videos que fuimos recogiendo, preguntando un poco qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba. elegí un testimonio en donde probablemente muchos de ustedes se van a ver reflejados como para poder empezar a charlar. Y les voy a pasar este testimonio, creo que se va a escuchar bien. Mi nombre es Sebastián, tengo 24 años, soy psicólogo y hace un año y medio que me diagnosticaron linfoma Hodgkin. las cinco cosas que por ahí espero de un médico en estas situaciones sobre todo es que se acuerde que nosotros que estamos del otro lado de la silla también somos seres humanos que son noticias que muchas veces nos movilizan y nos hacen preguntar un montón de cosas y esperamos que la persona que esté dándonos esa noticia en este caso se ponga un poco en nuestro lugar, empatice con nosotros y nos dé la calidez y el trato humano que uno necesita en estas circunstancias. La verdad que un médico es una persona que está capacitada para dar esta situación, esta información pero no necesitamos en estos momentos un diccionario viviente, necesitamos alguien que por ahí nos entienda nuestro miedo, nuestras inquietudes y que además de darnos una información cruda como tenga que ser en muchos casos que es necesaria también tenga la capacidad de tener esa calidez y ese tracto humano que muchas veces necesitamos en circunstancias así que no sabemos a quién acudir, a quién preguntar y bueno, eso creo que generar un vínculo con una persona así nos termina creo que fructífero para ambos lados. ¿Y qué sentido que no funcionó alguna vez? Yo particularmente siento que alguna vez me sentí muy lejano quizá a mi médico sentía que era una persona con la cual tenía que cumplir cumplir un esquema cumplir indicaciones cumplir prescripciones y muchas veces abstenerme a cosas a muchos no a muchos no hagas esto no acuses esto ese no permanente muchas veces también no nos ayuda a nosotros como pacientes sabemos que estamos restringidos a hacer un montón de cosas pero hay muchas otras cosas que sí podemos hacer y esas cosas muchas veces son cables a tierra y son pequeños motores que nos van impulsando para lograr transitar este momento que todos sabemos no es nada lindo nadie nos puede cambiar esa realidad pero sí nosotros podemos hacer algo para cambiar bueno esto es el primer punto de inflexión acá que me interesaba hacer como la comunicación entre el paciente y el médico antes de la epidemia de COVID estaba interferida por una serie de cuestiones que tenían que ver con lo que no funciona por un lado que son estas faltas de posibilidad de establecer un diálogo de empatizar de escuchar y por otro lado esto que creo que es una cuestión muy importante y es lo que dice este paciente con respecto a las imposiciones negativas hacia las prohibiciones y yo creo que también eso tiene que ver con una visión de cómo la relación entre médicos y pacientes ha sido a lo largo de la historia una relación de poder y esa relación de poder estaba en el médico el poder en esa situación con una flecha vertical en donde el médico estaba arriba y el paciente estaba abajo y bajaba como una suerte de palabra divina lo que el médico decía y el paciente tenía que acatar y no hay poder más tremendo que la prohibición que decir no comas esto no comas lo otro no salgas y muchas veces inclusive y esto yo lo he constatado cuando se le pregunta a un joven ¿puedo hacer tal cosa? y el médico en una de esas no sabe muy bien si se puede o no se puede antes de decir no sé voy a averiguar es mucho más sencillo y mucho más prescriptivo decir no 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 ¿puedo tener una mascota? entonces lo primero que vamos a decir es no no tengas a tu mascota sacá a tu perro de tu casa digamos pasa a ser como una imposición de prohibiciones que eso ha de alguna manera señalado esa relación de poder y yo creo que a partir de tiempos recientes y con la aparición muy importante de las organizaciones de pacientes se empieza a cambiar esta situación para que esa verticalidad deje de ser así de una cuestión tan paternalista pasar a un vírculo un poco más transversal más fraterno y que podamos hablar en una situación en donde las las sillas sean iguales no que el médico esté en un sillón espectacular y el paciente esté enfrente en una sillita chiquitita e incómoda espacio de la consulta yo elegí estar ahí elegí estudié y me formé para sentarme ahí el paciente jamás quiso estar ahí entonces esa es una simetría básica que nosotros tenemos que entender si yo creo que eso es así Irene en algún sentido el reconocimiento del otro que vos estás marcando es algo fundamental y cuando nosotros hablamos del otro es un poco también el concepto de prójimo ¿no? ese concepto de prójimo tiene que ver con el otro como uno diferente el prójimo no es quien es igual a mí sino incluso me parece que lo más importante es quien es diferente de mí y los médicos a veces tenemos dificultades para ese reconocimiento y esas dificultades tienen que ver con una serie de barreras en la comunicación que luego vamos a tratar pero a mí me parece que algo de eso se puede destrabar en la medida de que el propio paciente reclame que lo reclame obviamente de buena manera el espacio necesario para hablar porque se silencian estas cosas y entonces a veces los médicos ni siquiera saben de que el malestar está presente sí sin duda bueno yo creo que esto es así también uno va anudando la relación con los médicos se va construyendo no sé si yo creo que tenemos el lujo de que esté Dorotea con nosotros si Dorotea querés hacer un comentario que me parece que es muy oportuno gracias Gustavo sí escuché atentamente realmente todos estos digamos todo esto que uno siente desde el otro lado yo no diría de la silla chica como dijeron la silla tiene el mismo también se congeló Dorotea me parece la desigualdad a la desigualdad yo mientras Gustavo hablaba pensaba el paciente que está acostado en la en la cama y uno está al lado de la cama y es como estar en una digamos ser superior al que está en la cama y eso es lo que en realidad nosotros tanto Gustavo como infinidad de médicos tratamos de romper esta desigualdad nosotros parados al lado de la cama el paciente acostado en la cama y esto da como cierta desigualdad y esta es la desigualdad que nosotros creemos que no debe existir y creo que de esta desigualdad Gustavo estaba hablando creo 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 exactamente igual que Irene que los roles son absolutamente diferentes nosotros estudiamos para estar desde un lado del escritorio pero creo que siempre cuando estamos de un lado del escritorio tenemos que pensar que podemos estar del otro lado del escritorio creo que ahí ahí está la llave si uno se sienta del otro lado del escritorio puede llegar a sentir exactamente lo que cada uno de ustedes siente eso es lo que quiero decir sin duda bueno esto es un poco de lo que también estábamos hablando que los médicos actuamos en la consulta de acuerdo a un arquetipo que ha sido construido previamente y que de alguna manera ahora se ha puesto muy de moda la palabra protocolo en la mayoría de la gente pero hay un protocolo esperado de cómo actúa el médico y de cómo actúa el paciente pero esos modelos del médico del doctor que en realidad tenía como una cosa social muy muy fuerte fueron influidos muchísimo a través de medios culturales y plataformas que tenían que ver con cuestiones incluso de la ficción ¿no es cierto? estos modelos de los doctores yo he dicho que en el siglo 19 los doctores estaban influidos por modelos de la literatura pero en el siglo 20 hay un modelo del doctor y el médico que tiene que ver con las plataformas audiovisuales del cine y de la televisión en donde la gente ya ha visto cómo funcionan ese doctor Kilder el doctor Gannon el doctor House una serie de modelos arquetípicos en donde la gente viene como preparada a cómo va a ser la relación con el médico ¿no? y esto es de alguna manera lo que se pone en una consulta habitual que es esto del modelo enfrentado y separado no sé si se ve bien en la flechita por el escritorio pero acá hay una escenografía clara en donde podemos reconocer que hay una persona que es el médico y hay una persona que es el paciente y esto está dado por la escenografía por el vestuario por la forma de sentarse en este espacio en realidad esto que es todo como muy establecido aún en espacios reducidos uno lo puede transformar que eso es lo que yo he intentado hacer tirando el escritorio para un lado y viendo si el paciente y el médico pueden estar del mismo lado y hoy en día aparece una nueva consulta un nuevo modelo de consulta que es algo parecido a lo que estamos teniendo nosotros que es ver al paciente en una consulta de zoom y tener que empezar esta cuestión en donde se pierden muchas cosas en esta modalidad también nosotros tenemos que tener en cuenta que para la comunicación efectiva en la consulta médica hay distintos niveles de lenguaje del paciente que los médicos debemos descifrar hay un lenguaje que podemos llamar no verbal y que tenemos que ser muy atentos cómo viene el paciente caminando al consultorio con qué cara cómo se sienta cuál es su actitud postural cómo nos mira cómo respira si está transpirando si se pone pálido colorado o se hace inclusive algunos signos algunos sonidos que no son verbales y luego se establece un lenguaje que pasa por un lenguaje de señalamientos de mostrar algunas cuestiones específicas un lenguaje descriptivo para decir y contarnos su padecimiento y un lenguaje argumentativo pero todo esto en realidad apunta a que se empieza a establecer una interacción entre el paciente y el médico que lleva a lo que en el fondo no es otra cosa que una conversación y creo que eso es lo que debemos rescatar en este momento hay barreras de comunicación que están también planteadas por la cuarentena que hacen que todo eso esté más dificultado siempre un factor muy limitante es el tiempo y hay que buscar la manera de que el tiempo fluya y de que el tiempo sea suficiente buscar la mejor conexión me refiero no a la mejor conexión de internet o el wifi sino a la mejor conexión entre el médico y el paciente y poder diferenciar qué consultas pueden ser virtuales y qué consultas no pueden ser virtuales y es muy importante que todos ustedes entiendan que no deben tener temor de concurrir a la consulta porque el beneficio que se obtiene es mucho mayor que el no concurrir y con enfermedades como linfomas mielomas o enfermedades oncomatológicas no se pueden dejar pasar las cosas es decir si de pronto alguien se nota que le apareció un ganglio o que tiene síndromes respiratorios o fiebre o algo así tiene que tratar de que la consulta sea presencial y poder generar que el equipo sea el equipo que lo ha atendido hasta ese momento convencido que le pasa mucho a Dorotea también tenemos muchas veces consultas de lo que se llama una consulta de segunda opinión en donde vienen los pacientes a hacer una interconsulta cuando tienen un médico que los está tratando que los está tratando y nosotros vemos que el tratamiento es correcto que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer y el paciente dice sí pero yo no puedo hablar mucho con el doctor entonces lo primero que hay que reconocer es que muchas veces ese médico tiene una gran dificultad en la cantidad de pacientes que se les pone por unidad de tiempo y que entonces disponen de poco tiempo porque sus agendas no las manejan sino que las maneja el hospital o la obra social o lo que sea y entonces obviamente eso a veces el paciente y el médico también siente que es insuficiente entonces lo primero que uno le dice a los pacientes es que le digan al médico que necesita un poquito más que necesita un poquito más de tiempo que él siente que está todo bien pero que está preocupado que quiere charlar algunas cosas si le puede dar un poco más de tiempo o si puede volver a verlo en otro momento en donde puedan charlar y yo creo que si el paciente lo dice de esta forma sin que haya como reclamo ni agresión ni nada por el estilo sino de reconocer que estamos el médico y el paciente inmersos en la dificultad que impone la falta de tiempo se puede como buscar otro momento porque para mí el tiempo es el factor más determinante de los problemas de comunicación si nosotros podemos tener un poco más de tiempo vamos a poder charlar más pero a veces cuando uno tiene detrás de la puerta en el consultorio a 25 pacientes esperando sabe que debe ser como muy económico ¿no? también sabemos que a veces vamos a hablar con un paciente mucho tiempo y después con otro paciente que nos viene a mostrar un hemograma podemos estar menos pero a mí me parece Mariana que eso es la manera de tratar de abordar esto bien ¿está Silvia Vicentini? ¿está Silvia? ¿me ven? sí quiero agregar algo a lo que dice Gustavo de todas maneras que fue un poquito también lo que hablamos en la última reunión el tiempo es fundamental pero yo creo que ustedes como pacientes tienen el derecho el derecho de yo no diría de exigir pero el derecho de saber y para saber uno tiene que preguntar y no tiene que tener miedo entonces me parece que esto también es un punto importante quizás pensando que nosotros como médicos no tenemos tanto miedo bueno quizás uno debería escribírselo para ser escuetos y ir con la pregunta que realmente a uno lo angustia pero yo creo que esto es un punto muy importante como personas tienen el derecho de saber y esto es algo que hay que exigirle al médico aunque no tengamos tiempo nosotros nos debemos a ustedes y esto es una cosa que lo hablamos la última vez así es Mariana ¿puedo decir algo? Sí hay de hay una que escribió en el chat que dice que ha visto cinco médicos pero todos me han tratado de la misma manera no responden a lo que pregunto todo lo toman de manera normal para los dolores solo me envían paracetamol y aunque les digo que siguen los síntomas no me hacen caso yo creo que también los pacientes están buscando otra respuesta porque si cinco profesionales están diciendo lo mismo ese paciente está buscando otra cosa ¿no? o sea raro agregar o seguimos con preguntas como vos digas yo creo que todos los medios tratamos de mantener con una relación muy individualizada y no es una generalización pero hay que entender que la palabra protocolo tal vez no es necesariamente lo que nosotros hacemos porque un protocolo se refiere probablemente a un protocolo de investigación y hay algunos pacientes que entran en un estudio clínico pero hay pacientes que lo que reciben es un esquema que habitualmente ahora ya se han llamado protocolos como equivalentes pero hay un esquema de tratamiento y ese esquema de tratamiento es importante entender que ha sido validado que ha sido estudiado que ha sido analizado en poblaciones que se ha comparado con un esquema de tratamiento estándar contra el esquema de tratamiento novedoso en el protocolo y que luego ha salido como una situación de tratamiento más estandardizada y es importante porque uno luego tiene como un margen de creatividad para llamarlo de alguna manera pero moviéndose dentro de aquellas cosas que sabemos que funcionan y creo que en el ámbito de mieloma y en el ámbito de los linfomas los avances que han habido en estos últimos tiempos son impresionantes verdaderamente es increíble todo lo que se ha cambiado lo que se ha modificado la calidad de vida de nuestros pacientes y como vemos que todavía esto va a seguir entonces no no desdeñemos estas cuestiones que vienen de la investigación clínica por supuesto que pensamos en cada paciente como un individuo único irrepetible y a veces hacemos cosas que son para uno que no son para otro a veces creamos un poco sobre un esquema conocido pero lo importante es que trabajemos sobre esquemas que sabemos que funcionan porque luego si no hay una dilución muy grande de de cosas que empiezan a ser este poco serias existen muchos tratamientos complementarios a la medicina que que nosotros conocemos lo importante es poder hacer tratamientos complementarios que no sean dañinos y que nunca sean vistos como alternativos no tratamientos alternativos porque eso significa que es o lo uno o lo otro entonces esto me parece que es importante para que todos entiendan en una institución en una institución en donde funcionan los equipos y los equipos a su vez interconectados entonces esa es una una situación de relativa ventaja que tenemos con respecto a colegas que están un poco más aislados y solos en sus lugares de atención en otros en otras zonas del país entonces eso tiene mucho que ver con lo que nosotros defendemos yo creo que tanto Dorotea como como yo defendemos muchísimo lo bueno que tiene estar en una institución en donde vos sos no solamente paciente de Gustavo o uno es paciente de Dorotea sino que uno es paciente del hospital entonces la relación médico-paciente se ha transformado también a una relación equipo-paciente o a una relación hospital-paciente esto es muy importante porque además yo estoy en este momento acá pero en la guardia de mi hospital hay dos pacientes que están con dos mielomas hay un linfoma que fueron a la guardia porque tienen problemas y se están comunicando con nosotros pero con la sensación de que está controlada la atención por la institución entonces esto es algo que hay que entender que es una limitante en muchos lugares del país y que se soluciona un poco con buena voluntad pero tampoco hay que tirarle los dardos al pobre colega que está un poco aislado y que necesita de interacción con otros especialistas que no pueden tener tal vez el mismo diálogo me parece que pasa por ahí es como que uno va sorteando las situaciones de una manera diferente en muchos lugares de la República Argentina ese modelo hospitalista que creo que es algo que nosotros defendemos es algo muy bueno al mismo tiempo que tiene algunas contras algunos pacientes dicen yo no quiero ir al hospital porque es un mundo de gente hay mucha burocracia hasta que me atienden no quiero ir a un consultorio chiquito chiquito en donde me vas a ver todos tienen sus pros y sus contras no sé si Dorotea también quiere hacer algún comentario seguro que va a decir algo pertinente no absolutamente de acuerdo y quizás una forma de demostrar esto de que sos paciente del hospital primero es la historia electrónica entonces ahí cualquiera de nosotros puede ver qué es lo que te pasa te pasó mirás tus análisis y tenemos todo en una misma historia o sea somos todos uno atendiendo al paciente creo que eso es un punto fundamental digamos todos hablamos el mismo idioma el otro punto es que estando en el hospital uno levanta el teléfono y pregunta y mandas el paciente a tu colega y quizás vos no te das cuenta digamos que lo mismo que te está haciendo tu doctora en este momento que te está diciendo andá y ve al gastroenterólogo lo mismo lo hacemos nosotros exactamente lo mismo en el mismo piso y tampoco nosotros le solucionamos el problema al paciente entonces me parece que esto del techo hospitalario es un poco el cambio de esto mejor relación médico-paciente bueno muchas gracias por favor voy a volver a compartir la pantalla Mariana para seguir un poco con el hilo de lo que veníamos mostrando ¿no es cierto? una de las cosas que a mí me parece que es importante y que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos hablando es cómo anudamos la relación entre el médico y su paciente y yo siempre hablo de que al principio lo que se hace entre el paciente y el médico y hoy en día yo diría más entre el paciente y como digo acá el equipo y la institución es el armado de un contrato de cómo va a funcionar esa relación y si uno lo puede hacer con tiempo al principio por eso yo digo el factor determinante el tiempo es fundamental sobre todo en esa primera consulta nosotros sabemos que a pesar de que la obra social nos marque que van a ser 15 minutos la consulta de primera vez siempre va a terminar siendo mucho más que esos 15 minutos ¿no? y armar un espacio en donde eso funcione para que ese contrato que nosotros tenemos con el paciente y que el paciente va a hacer con nosotros funcione comprender los códigos explicar muy bien el procedimiento los riesgos los beneficios como decíamos recién tratar de sacarnos nuestra jerga y hablar de una manera que se nos entienda y mostrar cuáles son nuestros objetivos porque lo importante es que todos ustedes entiendan que el objetivo nuestro es ayudarlos no tenemos otro objetivo y que en realidad los médicos podemos garantizar pocas cosas pero una de las cosas que tenemos que garantizar es nuestro acompañamiento y a mí me parece que es muy importante que se entienda que el paciente a quien yo llamo el padeciente porque en realidad tiene que ver con eso está en contacto con el médico pero el médico forma parte del equipo asistente y al mismo tiempo en este vínculo de comunicación el paciente tiene a su entorno que es el marido la mujer el amigo el que le dice a quien fuiste a ver pero consultaste consultaste a Google y acá se ponen en marcha todas estas cuestiones de quien tiene la autoridad para expresar su opinión y donde está la el ejercicio de la autonomía tanto del paciente como del equipo médico y del entorno y lo que es muy importante para mí es evitar en este contrato inicial lo que yo he llamado el síndrome del pluscuamperfecto del subjuntivo que es esa frase si hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro si hubiéramos hecho este tratamiento en vez de este otro tratamiento para garantizar un mejor resultado porque uno lo que tiene que tratar es de que a nadie se le quede clavada una espina con el tratamiento que uno ha seguido o con la opinión que uno ha dado creo que es muy importante que nosotros podamos escuchar a los pacientes y entender que hay ciertas cosas que tienen que ver con los sentimientos por eso también este diagnóstico psicológico inicial a veces es necesario porque a veces hay gente que está como como enojada y que es simplemente enojo no es un cuadro psiquiátrico el que tiene y los médicos a veces tenemos como una tendencia a medicar hasta a medicar a la tristeza una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión la tristeza hay que atravesarla la bronca hay que atravesarla lo que se tiene que medicar es la cólera o la depresión sintomática no es cierto entonces creo que todos necesitamos encontrar las formas de bajar el estrés a través de este equipo interdisciplinario que uno tiene es decir los pacientes nos observan a nosotros y también nos dicen cosas y sacan conclusiones de nosotros y a veces nosotros también observamos a los pacientes en algunos detalles que pueden llegar a ser muy graciosos y yo digo cómo los pacientes traen sus estudios ¿no? que los los estratifica de alguna manera están los pacientes que son ingenieros matemáticos contadores que nos traen sus estudios en una planilla de Excel algunos pacientes nos tienen todo prolijado hecho con una planilla de Excel cómo evoluciona los que son abogados tienen una tendencia muy grande a traérnoslo en folios los estudios en todas esas hojas foliadas ¿sí? los docentes como Alejandra todo en carpetita todo con anotaciones todo con ese tipo de cosas pero también están los bohemios los bohemios que nos la traen hechos un bollo en la mochila y que uno empieza a sacar los estudios y dice ¿qué hiciste con esto? por favor no se entiende nada y te empiezan a dar uno que empieza en el 2017 y el próximo es del 2020 pero se mezcla con el 2018 y tenemos que empezar a orientarlo ¿no? eso habla un poco de también cómo cada uno archiva su historia por decirlo de alguna manera Alejandra entonces eso es como muy característico también a mí me parece que uno arma los espacios y esos espacios son muy importantes creo que hay muchos médicos muchos médicos hematólogos especialistas en esto que saben encontrar los espacios Dorotea y yo tal vez tenemos canas acumuladas y entonces eso hace que rápidamente uno pueda hacer un día la tintura que uso es buena la tintura que uso es buena no tengo canas son son años en el alma pero pero eso también nos da como la ventaja de que y yo creo que Dorotea va a coincidir conmigo por eso yo digo el tiempo a veces es un factor esencial nosotros ya tenemos como un entrenamiento de nuestra mirada entonces entra el paciente acompañado de los que sean y nosotros al mirar al observar podemos sacar muchas conclusiones en dos minutos de cómo están de qué es lo que está pasando de quién es el que está quién es el que manda en ese grupo familiar quién es el que habla quién es el que no se anima a hablar una serie de cosas que de pronto en un minuto hicimos esa esa mirada lo que yo le digo a los médicos jóvenes es que solamente con un poquito más de tiempo también lo pueden tener entonces esa es la ventaja que tenemos nosotros no sé si Dorotea estás de acuerdo con lo que yo digo absolutamente absolutamente hay des una desventaja para los pacientes porque rápidamente hacemos el diagnóstico de situación cuando recién el paciente se está sentando quizás escuchando esto uno piensa que es una desventaja para el paciente pero bueno todo se aprende ¿Puedo decir algo? Los pacientes también hacemos lo mismo cuando entramos a un consultorio y vemos cómo nos recibe el médico si nos mira o no nos mira solamente miró los análisis y dijo bueno mira tenés bien esto esto aquello para la próxima o sea que yo mismo y es ahí donde en esa primera mirada o en esa ola cómo estás se genera esa buena relación y sobre todo la confianza absoluta puede yo creo que esto es algo sobre lo que reflexionamos que es la utilización del humor como una herramienta que atempera la dificultad que baja el nivel de angustia a veces los psicólogos saben muy bien esto cómo funciona porque ellos dicen que para salir de la la vivencia traumática es poder transformar la tragedia neurótica en una pequeña miseria cotidiana creo que algo así lo dicen sobre todo los que tienen un perfil más psicoanalítico pero me parece que tiene sentido común entonces el uso del humor en el espacio de consulta que debe ser muy respetuoso y con mucho cuidado de no herir ningún sentimiento porque uno no se va a reír de situaciones que a veces son verdaderamente muy 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 angustiantes para todos pero utilizar esa herramienta no como algo para divertirse sino como para salir a veces de de la congoja a veces es efectivo a veces es efectivo ¿no? también eso es algo que que los médicos para poder utilizarlo tenemos que tener como la experiencia necesaria para ser oportunos ¿no es cierto? pero pero es algo que creo que funciona a veces donde el paciente además de todo los estudios además de toda la devolución técnica pueda decir lo que me pasa lo que me transita lo que me angustia era eso un poco tratando de cerrar este yo creo de los tópicos Mariana a todos ustedes les digo la enfermedad así con mayúsculas es una situación que rompe las conexiones que tiene esa persona inclusive con su propia identidad y creo que lo que en algún punto también nosotros tenemos que intentar es compensar la ruptura de esas conexiones a través del acceso que tiene el paciente y el médico a un espacio de intimidad muy peculiar muy único de acceso a una esfera de conversación de acceso al cuerpo inclusive ¿no es cierto? de tratar de que se entienda que lo que vamos a tratar de hacer es como volver a unir algo que se ha fragmentado ¿no? y eso es lo que algún pensador de la relación médico-paciente hay un libro muy muy hermoso de un escritor británico que falleció hace poco que se llamaba John Berger y se llama Un hombre afortunado en donde él cuenta su experiencia de haber estado durante un tiempo largo con un médico acompañándolo como si fuera una sombra ¿no? y él habla de cómo observa que se compone esa fraternidad por eso yo creo que esa transversalidad es muy importante el tiempo es una cuestión trascendente y está en nuestro lenguaje yo creo que todos hemos escuchado la frase que nos dice un paciente doctor no le robo más tiempo ¿no? cuando está entonces hay una sensación de que hay algo demasiado valioso que nos han robado la verdad que tenemos que salir de esa construcción yo digo no, no, no acá nadie me ha robado nada esta es nuestra tarea ¿no? mi tiempo está para esto ¿no es cierto? entonces esas barreras son muy importantes que nosotros tenemos que reconocer la barrera del tiempo para mí es una barrera muy difícil porque a veces no lo tenemos y que tenemos que inventar de qué manera lograrlo pero como bien ha señalado Isabel y muchos otros hay otras barreras el miedo es una barrera muy importante junto con el miedo el pudor o el exceso de recato en cómo vamos a hablar ¿no es cierto? también es algo que hay que reconocer y para cerrar un poco sobre lo que decía Mariana y acá le voy a pedir ayuda a Dorotea si tiene también algo más para agregar son esos tips que vos decías Mariana de cómo poder hacer en aquellos casos de pacientes que tal vez están en una situación de dificultad con su médico todos los que estudiamos medicina lo hemos hecho porque en el fondo elegimos una profesión que tiene que ver con ayudar al otro queremos ayudar habrá algunos que tengan una dificultad para poder hacerlo más fluidamente pero filosóficamente en la base eso está entonces si la relación con ese médico está tensa o está en un punto de malestar el tip que yo doy es hablar hablar y reclamar reclamar desde un lugar a veces la gente está como muy suspicaz sobre el reclamo y se ponen en la defensiva entonces siempre la manera de hablar tiene que ser de una manera amable en donde se le pida amablemente necesito que me hable más necesito un poco más de tiempo porque no entendí porque no me quedó claro con esta consulta necesito otra consulta más y difícilmente puesto en ese lugar el médico pueda responder de mala manera si responde de mala manera y bueno estamos en el horno porque la verdad que ahí quiere decir que hay alguien que no que no entendió muy bien qué es lo que está haciendo digamos que este es un tema porque institucionalmente los que trabajamos en instituciones trabajamos en equipos con gente que nos ayuda a poder trabajar estas cosas y entenderlas y en donde hemos aprendido que si hay algo que no podemos hacer es que aparezca el enojo no puede haber enojo de ninguna manera con un paciente pero también tenemos que tratar de que los pacientes no se enojen con nosotros y a veces eso también es difícil porque la gente está muy loca hay mucha violencia en el ambiente en la sociedad y por nada se enciende un polvorín y eso en el ámbito hospitalario a veces es muy difícil porque hay maltrato institucional el sistema maltrata y entonces la gente está como ya desbordada en una guardia esperando horas para que los atiendan y entonces aparece un médico o un enfermero o quien sea y entonces va a ser blanco de la bronca acumulada ¿no? bueno entonces cómo trabajar esas cosas a veces es muy difícil y a veces no es posible de solucionar pero lo que yo creo que sí es posible es tratar siempre de hablar de hablar y de hablar bien bueno Aidecita Aide desmuteate y hacer un placer si querés bueno hay muchos agradecimientos por esta charla por el chat la verdad te agradezco un montón Gustavo y Dorotea porque a nosotros nos sirve muchísimo sobre todo a los pacientes que están transitando ahora por la enfermedad nosotros somos más viejitos ya hace años que estamos en el tema y hemos visto de todo ¿no? médicos como ustedes dos y también nos han llegado ahora no es momento de contar anécdotas pero casos muy terribles de una muy mala relación médico-paciente que creo que de a poquito con todo lo que estás haciendo Gustavo en las sesiones que tiene hematología preparando futuros hematólogos están cambiando las nuevas generaciones así que te agradezco un montón yo creo que decía y me gustaría antes de cerrar decirle a muchos de los asistentes que no la conocen que esa persona que está ahí que dice Doro es la doctora Dorotea Fanning es probablemente la experta de mayor trascendencia que hay en la República Argentina en Mieloma es bueno es una amiga pero también pero también ha sido Presidenta de la Sociedad Argentina de Hematología es claramente un referente y apareció ahí como un asistente más y creo que fue un lujo que podamos estar los dos e intercambiar yo la quiero muchísimo a Dorotea pero más allá del cariño creo que es muy importante que todos sepan que está el respeto el respeto por su trascendencia y por su lugar y porque entre los dos hemos tratado de también aportar algo a todos ustedes con todo el cariño que también eso significa gracias gracias Gustavo por tus palabras pero yo podría decir lo mismo de Gustavo Gustavo también fue Presidente de la Sociedad Argentina de Hematología Gustavo es un referente en la hematología y bueno ya vieron su carisma y su bondad hacia los pacientes creo que esta reunión lo ha reflejado ampliamente son dos grandes y realmente es un honor enorme y reconforta el alma que tenernos acá y que sean tan generosos con sus saberes creo es mi opinión exactamente les robamos el tiempo como dijiste Gustavo cada vez nosotros disfrutamos de estas reuniones los saludamos a todos cuídense mucho eso también es importante todos ustedes tienen un grado mayor de vulnerabilidad en esta situación entonces cuídense no escatimen en los cuidados y esperamos verlos pronto gracias a ID gracias a Mariana a Florencia y a todos ustedes a los que conozco y a los que no conozco un beso para todos todo nuestro cariño hasta luego abrazo muy grande para todos gracias bueno muchas gracias adiós adiós chao gracias gracias gracias